Jerónimo Show Muy buenas amables televidentes de Jerónimo Show Este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles a reflexiones bíblicas en breves minutitos Leemos en segunda de Corintios en el capítulo 5 versículo 17 La palabra de Dios dice de esta manera De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas Es decir, la explicación de este versículo de la palabra de Dios en segunda de Corintios Está más que entendido Si alguien que se ha convertido a Cristo sigue haciendo las cosas pecaminosas que antes hacía El tal no se ha entregado a Cristo aún Quizás pensó o dijo en su corazón Yo he recibido a Cristo como mi salvador Pero lamentablemente si no ha experimentado el cambio que experimenta toda criatura cuando viene a Cristo Jesús No se ha convertido a Cristo Su amigo y hermano Rami Pérez se despide diciéndoles que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente ¡Shalón! ¡Shalón!